¡Hey muñequillo! Bienvenidos al campeonato del mes de noviembre. Este mes jugaremos cuatro batallas correspondientes a los días 6, 13 y 20 y la gran final será el día 27. Estos días corresponden con los cuatro sábados del mes de noviembre y estaremos en directo a las 10 de la noche hora española en Twitch. Jugaremos en solitario con un premio de 2.800 pavos para el jugador que se proclame campeón absoluto del mes de noviembre. Podréis consultar los distintos vídeos informativos sobre la normativa del campeonato, la forma de ganar los puntos, los rangos, los ítems, la tienda de los mercaderes y los objetos que podéis utilizar, todos ellos posteados en la caja de descripción de este vídeo. Podrán participar todos los suscriptores de mi canal de YouTube que dejen un comentario en este vídeo poniendo participo y vuestro nombre de Fortnite con el que entraréis a jugar. Suerte a todos, no olvidar inscribiros y nos vemos el sábado a las 10 de la noche hora española en Twitch.